Oh pues... Doña ven ¿Van a limpiar una pelota? ¿Cree que es una pelota? Papi Estoy bien inocente ¡Vola Andrés! ¡Ay Andrés! Dijeron que a Toño Toño, estás... es un complot Tengo el celular de Andrés Tengo el celular de Andrés Y tengo mi celular, no me puedo mojar Ay no espérate Ay Andrés No 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 ¡Suscríbete al canal!